De acuerdo a la propuesta, acordado. A continuación tiene la palabra el diputado Matías Bóquer. Ahora sí. Gracias, Presidenta. Quiero, en primer lugar y con ocasión de la aprobación que estoy seguro vamos a dar el día de hoy a este proyecto de ley que crea el Día Nacional del Futbolista y la Futbolista Amater. Felicitar al autor del proyecto, el diputado de nuestra bancada, el diputado Paulo Lorenzini. Efectivamente el proyecto fue revisado también en la Comisión de Deportes que me toca integrar y quiero aprovechar de saludar en este día, porque no se ha hecho referencia, a la Directiva Nacional de la ANFA, presidida por Justo Álvarez, hombre de la región de Coquimbo que hoy día preside la Asociación Nacional de Futbol Amater que es parte de la Federación de Futbol de Chile. También a Ricardo Vélez, presidente regional de la ANFA de la región de Coquimbo. Y a todos los que somos futbolistas amater, porque al igual que el diputado Racket y al igual que el diputado Fidel Espinoza, formamos parte del club deportivo de la Cámara de Diputados que jugamos todos los martes este hermoso deporte con nuestros funcionarios de la Cámara. Creo que es muy importante no sólo establecer este Día Nacional del Futbolista y la Fútbolista Amater el primer domingo de diciembre de todos los años, sino que también emplear acciones efectivas en beneficio del fútbol amater. Yo quiero destacar lo que a instancias de la Comisión de Deportes hemos logrado en términos tales de fomentar un acuerdo entre la NFB y la ANFA a través de la Federación de Futbol de Chile para que parte de los recursos que genera la NFB y que provienen de la Selección Nacional de Fútbol Profesional, que en su escudo tiene el nombre la Federación de Futbol de Chile, de la que forma parte la ANFA, que parte de los recursos que genere la selección vayan al fútbol amater para financiar los costos fijos que tienen los y las futbolistas amater en nuestro país, que vienen sobre todo dados por los costos del arbitraje, uno de los mayores costos que enfrentan las delegaciones, el lavado de camisetas y de indumentaria deportiva, y también los viajes. Imagínese, Presidenta, que el último nacional de la ANFA fue en Coyhaique y todas las delegaciones de las regiones viajaron a Aysén a celebrar este certamen nacional del fútbol amater. Yo quiero valorar la contribución que hizo el diputado Marcelo Chilin en la Comisión de Deportes, que presentó una indicación también para que parte de los recursos que genere la ANFP vayan al fútbol amater. Ahí se suscitó toda una discusión jurídica respecto si afectaba o no la autonomía de una institución intermedia, como era la ANFP, que es una corporación de derechos privados, pero finalmente todas estas iniciativas que discutimos en la Comisión de Deportes, ahí está el Presidente de la Comisión, el Diputado y la Vaca, en el marco del proyecto de ley que perfecciona la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que ya vamos a empezar a votar en particular con las nuevas indicaciones del Ejecutivo, han permitido generar esta instancia de diálogo, de acuerdo, sirviendo la Comisión de Deportes como amigable componedor para los efectos de generar este acuerdo entre el fútbol profesional y la Asociación Nacional de Fútbol Amater, con objeto de que parte de los recursos que genera nuestra Roja de Todos vayan en beneficio de los millones de futbolistas amater y que todas las semanas jugamos en las canchas de fútbol de nuestro país. Y por eso es que en buena hora vamos a aprobar este proyecto de ley que fue iniciativa de un diputado de nuestra bancada, el diputado Pablo Lorenzini, para establecer el Día Nacional del Futbolista y la Futbolista Amater. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra.